Y todo lo que está bien, y todo lo que está mal Ahora lo voy a hacer, todo lo que está bien, todo lo que está mal Ahora vas a ver, debe estar a bien, debe estar al mal Ahora lo voy a hacer, ahora lo quiero ser, y ahora vas a ver Ahora vas a ver, debe estar a bien